Presento un poco al ponente. Elogio Pardo es licenciado en Ciencias Geológicas y es doctor en Geología por la Universidad de Granada. Tiene el diploma de Estadística e Investigación Operativa en la misma universidad, en la Universidad de Granada. Ha sido profesor ayudante en esta universidad, en la Universidad de Granada, profesor asociado también en la Universidad de Granada y es profesor titular interno de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, así como profesor titular también en la Universidad de Granada. Ha dirigido investigaciones prodoctorales, ha sido becario prodoctoral en extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra. Ha sido becario Marie Curie, que es una beca de mucho prestigio, en Inglaterra. Ha sido también becario Ramón y Cajal, aquí en España, y becario en Engineering and Physical Science Research Council, en Inglaterra. Su investigación se desarrolla en campos de la geostadística, la geomatemática, la geología cuantitativa, la informática geológica y los métodos numéricos y estadísticos en geología. Durante nueve años fue el editor principal del Boletín Geológico y Minero, una revista dedicada a la geología en España. Entonces, como veis, es un referente en el ámbito de la geología y nos va a hablar un poco de la geología en la Luna. Así que nos vamos a ir a la Luna, pero luego voy a aterrizar a la Tierra. Así que muchas gracias, Elogio, y cuando quieras tienes la palabra para esta magnífica charla. Bueno, muchas gracias, Jordi. Si hay algún problema de que se me escuche mal o algo, me lo decís, por favor. Bueno, puntualizar, que creo que en el sorteo las preguntas que hacéis es simplemente el nombre y algo así, y dejar el email. No son preguntas sobre la geología de la Luna o sobre algo que se vaya a decir. Es muy sencillo y os animo a que participéis. Bueno, estos se les sortearán, como digo, tres ejemplares de este libro, que es mi último libro, Geología de la Luna. Bien, en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años también, habréis oído muchas noticias sobre la geología de la Luna. En concreto, una de las más importantes y de las últimas es de julio pasado y era que volvían las primeras muestras de la cara oculta de la Luna. Volvían a la Tierra. Es una sonda que se denomina de retorno a las muestras, es una sonda china, la Chang'e6, que traía esas primeras muestras de la cara oculta. Es decir, existe un renacido interés en la exploración e investigación de la Luna y entonces se quiere volver a visitarla y, de hecho, establecer primero una estación, posiblemente, después incluso colonizarla y explotar sus recursos naturales. Entonces, ¿por qué este interés en volver a la Luna? Bueno, trataremos de responder esto, ya será lo último de la charla. Es decir, que la Luna se puede considerar como un análogo de la Tierra primitiva, es decir, que nos proporciona información de las primeras etapas también de formación de la Tierra, de su evolución geológica, que guarda, por consiguiente, importantes enigmas por resolver. Es el único cuerpo celeste diferente a la Tierra que ha sido visitado por el ser humano. Siempre presenta la misma cara, sabéis que como el tiempo que emplea la Luna en dar una vuelta sobre su propio eje y el tiempo que emplea en dar un giro alrededor de la Tierra es el mismo, es sincrónico, pues siempre vemos la misma cara, con pequeñas diferencias, pero básicamente la misma cara. Y es el único cuerpo celeste que nos permite introducirnos a la geología planetaria por observación directa desde la Tierra. Es decir, todos ustedes, todos vosotros, todas vosotras, que se me ha olvidado además agradecer, gracias por estar aquí anteriormente asistiendo a esta charla. Podríais estar haciendo mil cosas diferentes, ¿no? Interesantes. Por eso, gracias. Gracias. Que era lo primero que quería haber dicho. Decía que podéis, todas vosotras, todos vosotros, ser geólogos planetarios simplemente observando la Luna desde la Tierra a simple vista. Bueno, hay que tener un poco de buena vista, la verdad, y con condiciones que sean atmosféricas, que no esté nublado y que se vea bien, una llena preferiblemente para ya ver la cara visible completa. Y entonces podemos ver unas zonas oscuras y unas zonas brillantes. Y con eso ya estamos siendo geólogos planetarios. Esas zonas oscuras que en un principio se creía que eran mares y por eso se las denomina en la geografía de la Luna como María o mare en singular, puesto que es el nombre en latín para mares, pero son mares de rocas basálticas, ¿no? Lo veremos después. Pero, como digo, ese sería el rasgo más característico de la Luna. Vemos la Luna muy brillante, pero hay unas zonas oscuras. Entonces, pues, dos cosas que animo, puesto que son bastante interesantes, es el que se entretenga, el que quiera, puede hacer. Para intentar dibujar lo que vea la Luna a simple vista, hay una persona, muchos lo han hecho, y bueno, en concreto, Félix Stock, que es un autor del que me referiré después o enseguida. Esto es más o menos lo que se ve a simple vista, teniendo buena vista y en condiciones buenas de observación. Y aquí lo que tenemos a este otro lado, pues, es una fotografía que hice yo con una cámara fotográfica ya bastante, de hace bastantes años, con el zoom óptico. Eso sí, no el digital, 10x y sin trípode. Y se puede ver una muy buena correspondencia. Sin trípode me refiero que, bueno, a Pulse estaba temblando bastante. Con lo cual se pueden conseguir cosas bastante interesantes. Y la verdad es que lo digo simplemente porque es bastante gratificante el hacer tu propia fotografía de la Luna y hacer esos pinitos en geología planetaria. También lo he hecho con el móvil. Este es un Samsung, con un Samsung A54. Y bueno, la verdad es que bastante peor, pero también ahí se ve esas zonas oscuras y esas zonas claras. Esto ya lo han intentado, como digo, parece ser que desde el Neolítico, el hombre del Neolítico, hizo estos trazos que esta persona, que es justo el Félix Stock que decía antes, ha publicado este trabajo en el año 94, lo publicó, donde esto por lo visto es un mapa de la Luna, que ya se podría considerar, como veis aquí, un mapa de esos mares basálticos. Ese sería el primer mapa que se conserva. No simplemente de una cosa alegórica a la Luna, como podría estar en todas las civilizaciones, sin ningún tipo de rasgo, sino lo importante, teniendo esos rasgos. Después, en el siglo XV, el pintor Jan van Eyck, en este díptico de la Constitución y el juicio final, pues si nos fijamos aquí, y ahora lo voy a mostrar ampliado, es un pintor muy detallista de la escuela flamenca y vemos que en la Luna no simplemente pintó una mancha blanca, sino que puso también esos mares basálticos, con lo cual, sin quererlo, es lo que se conserva más antiguo ya en pintura. Y también les animo, cuando vayan a museos y haya representaciones de la Luna, aquí intenten ver si han pintado simplemente una mancha o si el pintor se molestó en pintar algo más, algún carácter geográfico de la Luna. Por supuesto que después Leonardo da Vinci también hizo o representó la Luna con esos mares, todo esto antes de la invención del telescopio, a simple vista. Ya el primero, que bueno, eso está en una de las páginas de este códice, es muy bonito, se puede entrar, está puesto en la Biblioteca Ambrosiana, el Códice Atlántico, las mil y pico páginas están en alta resolución y son accesibles gratuitamente, están por estudiar. Aquí en esta otra página vemos que efectivamente como representa muy bien esta parte, y aquí también estaba representada de nuevo, pero se ve bastante mal. Esto para Leonardo da Vinci, como no, un hombre del Renacimiento y que también no se dedicó a tanto tema, que por supuesto también temas astronómicos como la Luna. En 1610 ya Galileo hace las primeras representaciones a través de un telescopio, y entonces ya da un poco más detalle, como podemos ver ahí, de los cráteres, como se ven. Puesto que los cráteres están en la zona brillante, entonces a simple vista ya era más difícil de ver. Con un telescopio vemos ya cráteres de impacto de meteorito y los mares basálticos, sin tratar de seres exhaustivos, simplemente porque me parecía interesante. Después ya Francesco Montana, este otro mapa, vemos que pone incluso rayos, ya con telescopio. Los mares y cráteres ya dentro de los mares, como Copérnicus, que está ahí, este esticho. Por supuesto, ya Tobías Meyer, ya en el siglo XVIII, incluso cosas muy detalladas, ya con medidas bastante precisas, ha mejorado las técnicas, ha mejorado el telescopio y por supuesto también estos mapas. Como digo, es un estudio pocamente detallado. Cuando se inventó la fotografía, pues bueno, hacia 1840 está la primera imagen de fotografía que se conserva de la luna, de William Draper. Seguramente que los inventores de la fotografía, pues también el Daguerre, el Nieper, hicieron fotos de la luna, es seguro, solo que no se ha conservado. Entonces, en estos casos, ¿quién fue el primero? Pues simplemente de lo que se tiene de que se conservó. El hijo de William, su hijo Henry, ya en 1813, fotografías ya muy, muy detalladas. Para acabar con esta de la fotografía, estas son muy interesantes. de finales del siglo XIX, principios del XX, son, bueno, Poussié y, a ver un segundo, y lo he vi, me lo tapaba y tampoco me acordaba de memoria, del Observatorio de París. También todas las fotografías disponibles en internet, si se quieren descargar, pues están en alas como estas, pues son tan precisas que incluso la NASA las utilizó cuando estaban estudiando los lugares del unizaje para las misiones a polo. Y de hecho, también son artísticas y aparecen en el MoMA de Nueva York, en el Museum of Modern Art de Nueva York, en exposición. En todo lo que hemos visto, no nos creamos que porque hemos visto cráteres y tal, la gente pensaba, los que se dedicaban a hacer esas fotografías o esas pinturas sabían lo que estaban dibujando. De hecho, se creía en un principio que eran volcanes, esos cráteres, cráteres volcánicos. Y fue, en cambio, ya para 1924, Baringer, como sabéis, bueno, como saben, hay un cráter que se conoce de varias maneras, pero es o Meteor Cráter o bien Baringer Cráter en Arizona. De hecho, es propiedad de su familia, puesto que compró esta zona para tratar de explotar el hierro que creía que estaba ahí del meteorito, que hizo el cráter. Pues bueno, ya vemos que en este trabajo de Scientific American todavía en Interrogantes propone si son volcanes o si son impactos de meteorito. Pero lo que él dice, lo que él razona es que son impactos de meteorito como era esto, este cráter en Arizona, cerca de Flagstaff. Y de hecho, hoy en la familia explota la visita turística a este cráter, Baringer. Veremos que esto es muy importante porque gran parte de la geología de la luna está basada en cráteres de impacto de meteorito, pero no solo eso. Bueno, ya paso a 1964, solo por dar una pincelada. Esta es la primera imagen de la luna por una sonda estadounidense. Antes la había obtenido una sonda soviética, pero como es históricamente muy importante, viene después. Lo veremos enseguida. Esta sonda también es una sonda que se llama de impacto, que significa que se va a estrellar deliberadamente sobre la luna. Y aquí tenemos la fotografía arriba, la fotografía, o sea, iba haciendo fotografías hasta que se estrelló. Esta tomada, menos de un segundo antes de estrellarse, lo que se conseguía con eso es obtener fotografías muy detalladas del terreno, de la luna, de la superficie lunar, antes de llegar a mandar aterrizadores a que se posasen sobre la luna. Y lo que se vio, la anchura de esta foto superior es 25 metros, porque lo que había era más cráteres. Esto es de la sonda Ranger 7 americana. La primera imagen de la superficie de la luna la tomó en 1966 la sonda soviética Luna 9, que es esto que vemos aquí. De nuevo, cráteres de impacto y un terreno con caráteres pequeños y un terreno con bloques de roca, etc. Lo veremos ahora. He puesto esta imagen, para el que le guste Tintín, de 1952, este álbum, que es Aterrizaje en la Luna, porque ya se sabía que la luna no era exactamente así, en concreto, las montañas no eran tan escarpadas. Ahora vamos a ver cómo es el paisaje lunar, pero el autor decidió ponerlo así, más como montañas, lo cantamos por montañas con sus valles. Sabemos que no hay terrenos así tan grandes, sin cráteres de impacto, y también sabemos que hay cuevas, pero no son cuevas de este tipo, que dice aquí, formadas por el agua. Pueden tener estalactitas y estaladmitas, pero será de basalto, puesto que, no sé si visteis el último reportaje de National Geographic de las cuevas que se han formado por la última erupción en La Palma, pues también los espeleogos entraron y tienen ahí cuevas. Tienen sus estalactitas y sus estaladmitas, pero son de basalto. También se puede ver en Lanzarote, en las cuevas de los verdes. Si alguien visita cualquiera de estas cuevas, las otras no son visitables, salvo para especialistas, para científicos, pero las de Lanzarote sí, y que piense que podría estar, es un análogo de la Luna. Pero no son este tipo de cuevas que en la Tierra se forman por disolución de la roca. Ahora veremos que son tubos volcánicos y, bueno, vienen después. Son muy interesantes porque, además, está destinada una aplicación especial que explicaré también después a las cuevas en la Luna. Entonces, ¿cómo es el paisaje lunar? Bueno, esta foto de aquí surge la portada del libro, aunque si el libro hubiese sido apaisado, hubiese tomado toda la foto, como es, nos ha apaisado, pues tome esta parte vértica donde aparece muy significativo un astronauta haciendo geográfico en la Luna. En las seis misiones Apolo han sido doce los astronautas que han pisado la Luna. Las seis misiones Apolo que tuvieron éxito de alunizar, de aterrizar en la Luna. Entonces, vemos que los paisajes lunares son, al contrario de lo que se veía en Tintín, son muy, muy suaves. Estas montañas redondeadas, zonas con todo lleno, con cráteres de impacto, como veis aquí, de todos los tamaños. Y también, bueno, pues hay un suelo lunar, que ahora lo veremos en más detalle, que se intuye por aquí, porque vemos, y con bloques de otra roca, que son simplemente producto del material eyectado, del material catapultado, por impacto de un meteorito en una zona a una cierta distancia. Y todo este paisaje suave es por todo el efecto de millones de micrometeoritos a lo largo de la historia geológica de la Luna, que han ido formando ese suelo lunar y limando cualquier aspereza del paisaje lunar. Esto es lo que decía, bueno, este es el capítulo 41 del libro, que se titula Regolito lunar, el suelo de la Luna. Decía que si lo vemos en detalle, vemos que es un suelo muy compacto, que se compacta muy rápidamente. Fijaos que aquí el astronauta, el segundo, la segunda astronauta a empezar la Luna, Ruth Aldrin, del Apolo 11, hizo esta huella, no es la primera huella en la Luna. La primera huella en la Luna, cuando el primer astronauta, Neil Armstrong, bajó, pues no estaba preocupado en ver cuál era la primera para hacerle la foto. Esto es una huella que se hizo a propósito para que después la estudiesen los técnicos en mecánica de suelos. Está hecha, como decía, a propósito y una cosa curiosa es que cuando no se había llegado a la Luna y se conocía que existía este suelo tan pulperulento, un problema que se había era, un problema para llegar en las misiones tripuladas era si el modo lunar se iba a posar sobre la Luna y se iba a hundir sobre ese suelo y supongamos que después ya no puede despegar porque se queda atrapado, no digo que engulla toda la nave, pero sí una parte. Bueno, los ingenieros de la NASA diseñaron los módulos lunares a poro para que se pudiesen hundirse 60 centímetros, pero cuando se comunicaron la tripulación del Apolo 11 con la Tierra, lo que dijeron es que se había hundido 3 centímetros en su módulo lunar, 3 centímetros igual. Bueno, como digo, es bastante compacto y se puede caminar perfectamente por él. Un poco se van dejando las huellas como si fuese por la nieve, como se puede ver ahí. Ese suelo se va moviendo por las laderas, producto posiblemente, bueno, de la propia gravedad, aunque en la Luna es un sexto, en la gravedad de la Tierra, o sea que allí pesamos, nuestro peso sería un sexto y es un sexto menor, pero todavía se va moviendo. Es un movimiento muy lento que se denomina trip, reptación, en la Tierra también se produce y también, generalmente, también si hay un impacto de un meteorito que pueda producir un pequeño sismo, un pequeño movimiento, un temblor en la zona, pues también lo puede acentuar, y se llama de piel de elefante por razones obvias. Ahí les he puesto dos que son verdadera piel de elefante y dos que son suelos lunares. Y bueno, los que tienen impactos de meteorito son estos, que son suelos lunares, y estos dos en la diagonal es piel de un auténtico, de un elefante real, pero resulta curiosa. Pero se debe a ese movimiento de crib, de reptación del suelo, ladera abajo. Que también se podría ver en la foto anterior si hiciese un zoom. También hay rocas en la Luna, que hemos visto esos bloques que estaban por ahí, y de hecho, esta roca se tomó al lado de este bloque, la tomó precisamente este geólogo, y fue precisamente porque le llamó la atención. Es el capítulo 51 del libro y se considera, y tiene el código 76-535, y se considera que es la roca más interesante traída en la Luna. En la roca tenemos básicamente tres tipos de roca, aparte del suelo. El suelo, el regolito, que es un material, como decía, pulverulento, que se puede compactar, pero bueno, aparte de eso, del suelo, tenemos fundamentalmente tres pasaltos, que son lo que decíamos que forman los mares. Después tenemos otras rocas que se denominan anortositas, que forman el resto de terreno, que no es mar, que son tierras altas, porque están a una cuota mayor, lo vamos a ver en detalle a continuación, y esto sería una anortosita, y las anortositas tienen fundamentalmente plagio clasa, que es un fel de espato, y que es fundamentalmente un espato cálcico, porque está formada de la parte de anortita, la parte del fel de espato cálcico, que podría ser también sódico o potásico, pero este es cálcico, y son estos cristales blancos, que incluso si se ven detalles se ve la esfoliación por algunos lados, como por aquí, pero como tiene también olivino, pues bueno, se llama realmente, técnicamente es una troctolita, pero bueno, es la más interesante, pues te fijaros la edad, 4.250 millones de años, tiene un fuerte campo magnético, producido por un núcleo líquido, que posiblemente significa que en ese tiempo la luna pudo tener campo magnético, producido por su núcleo interno, ahora no, y bueno, la acogió ese geólogo, o sea que ahí tuvo su intuición geológica para hacerlo, para elegir esa y no otras, y esto, bueno, y las brechas, es el tercer tipo de roca, que es simplemente una roca que está formada por fragmentos de otra roca, fijaos que cuando impacta un meteorito, pues se produce una dispersión y también llega a fundir la roca, con lo que hay, cual ahí puede aglutinar elementos de otras rocas, elementos angulosos y eso es una brecha, ¿no? Una roca formada por fragmentos de otras rocas, pero bueno, puede ser una brecha regolítica, si es básicamente fragmentos de, a partir del regolito, pero que tiene fragmentos de roca, fragmentos de minerales, fragmentos de vidrio, etcétera, ¿no? Bueno, esto es curioso porque durante la época de las misiones Apolo, cuando estaba de moda, más de moda las rocas lunares, porque se estaban trayendo a la Tierra, pues en los mundos de los que colacionan minerales, aparecían ofertas de venta de rocas lunares, en primer lugar, es imposible porque todas pertenecen al gobierno de Estados Unidos, que las trajo, en segundo lugar, decía, era gente que decía que eran o bien guardias de seguridad que trabajaban para la NASA, o bien eran, o decían que un astronauta era pariente de un amigo o amigo de otro amigo, o bien era un militar que trabajaba en la NASA, o era pariente de un militar o amigo, y bueno, que tenían rocas lunares, o bien incluso meteoritos lunares, bueno, pues hay una persona que se dedica a estudiar las rocas lunares con 50 años de experiencia y dice que de todo lo que le han llevado jamás una roca de lo que le han dicho que era roca lunar, era roca lunar ni meteorito lunar y de hecho dice que si alguien trata de falsificar una roca lunar y lo pudiese conseguir que habría que darle el premio Nobel, ¿no? Puesto que habría que falsificar una roca de una edad muy antigua, habría que incluir unas inclusiones gaseosas determinadas porque al no haber atmósfera inciden los rayos cósmicos de una determinada manera y eso hace que sea unas composiciones isotópicas especiales, etcétera, o sea que eso totalmente imposible luego, desconfiar si alguien le ofrece una roca lunar. Este es capítulo 58, un geólogo en la luna, Harrison Admis, es un astronauta del Apolo 17, era geólogo y bueno, se quiso que en la última misión tripulada a la luna un geólogo experimentado, Harrison Smith, pues caminase sobre la luna y ciertamente bueno, pues se reconoce que fue mucho más provechosa la misión desde el punto de vista científico gracias a su participación. Tuve ocasión de hablar con él personalmente, solo pedirle un autógrafo, eso es cierto. En 1995 hice una estancia, una de las estancias postdoctorales era en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ese año ocurrieron dos cosas, se estrenó la película el Apolo 13, tuve la ocasión de ir en premier puesto que como agradecimiento al MIT, al Instituto Tecnológico por su participación en las misiones Apolo, pues había un videoclub universitario y se proyectó ahí antes que en las pantallas convencionales de Estados Unidos que es decir del mundo para películas de Hollywood si en Apolo 13 se acuerda era Tom Hams uno de los protagonistas y bueno y pronunció Harrison Smith una charla que de hecho le he visto que se puede si les interesa la pueden buscar en internet se titula Attract to the Moon esto es la apariencia que tenía en el 95 en 1995 dos fotos icónicas esta tomada por el Apolo 8 no quería dejarlo pasar parece también en el libro la tierra vista desde la luna precioso la tierra como un punto azul en es como vemos ahí en medio de un océano de oscuridad y ahí estamos todos todos nuestros anhelos están ahí y esta también de Alan Bean un astronauta del Apolo 12 que visitó bueno en 1969 aquí está el módulo lunar alunizaron aquí y a pocos cientos de metros 200 o 300 metros del Apolo 12 esto indica la precisión que podían alcanzar bueno era solo la segunda misión después de la 11 en llegar a la luna pero la alta precisión que podían alcanzar y rehecho también bastante emocionante el llegar a la luna donde todo es inhóspito y el encontrarse Surveyor 3 que es una sonda que había aterrizado años antes perdón y un fruto de la ingeniería humana un producto de la tierra visto en la luna bueno como decíamos antes ya está una fotografía de alta calidad de LRO de la sonda Luna Reconnaissance Orbiter es la cara visible la cara visible es la que podemos ver a simple vista desde la tierra o bien con prismáticos o con un telescopio como queramos y se caracteriza por esta abundancia por las zonas negras que decíamos que son los mares basálticos y se pensaba de la cara oculta que nunca se ve que está al otro lado de hecho los ingleses llaman The Near Sia lado cercano y Far Sia lado lejano a lo que nosotros llamamos cara visible y cara oculta y entonces se pensaba de que por qué iba a ser diferente a la cara visible pero en el año 1959 la sonda soviética Luna 3 hizo la primera fotografía de la cara oculta y se vio que era muy diferente a pesar de ser una imagen con ruido y de baja resolución y de hecho también no es esto exactamente la cara oculta muestra la cara oculta pero es esta parte de la derecha este tercio de la izquierda es la cara visible aquí podemos ver también un mar basáltico pero son mucho más baremoscoviense que es este de aquí son mucho más escasos aquí lo tenemos comparado con con lo que se ve perdón con una imagen exactamente igual pero de la sonda LRO en alta resolución para ver que lo que vemos en la cara oculta es muchos menos mares basálticos y una saturación una mayor saturación de cráteres de impacto que también la tenemos en el otro lado en la cara visible en las tierras altas o sea en la parte que no son mare el primer rover que espacial fue un rover soviético también lo he metido aquí simplemente por un homenaje también a toda la serie fue en carga útil de luna 17 se lo transportó luna 17 en la luna otra sonda soviética porque también consiguieron grandes hitos los soviéticos en investigación lunar bueno y la primera imagen de la superficie de la cara oculta pues no se obtuvo hasta 2019 que fue la sonda Chane 4 o la sonda china la primera en aterrizar o emposarse suavemente sobre la superficie de la luna entonces entre la cara visible y la cara oculta pues tenemos esta dicotomía tanto de apariencia totalmente brillante o casi brillante menos esto Maremos Corviense esta parte de aquí que es otra gran cuenca de impacto que es Polo Sur Aitken pues en la cara visible tenemos muchos más mares basálticos estas son las tierras altas que tienen ese tipo de rocas anortositas y esta parte de aquí también cuando no son los mares pues también son tierras altas en la cara visible esto es un modelo digital de elevaciones que es muy muy interesante es el modelo digital de elevaciones Lola de las que está hecho a partir de un altímetro láser que viaja a bordo de la sonda LRO es el moderno mapas topográfico todos hemos utilizado mapas topográficos al ir al campo con curvas de nivel ahora el mapa topográfico es una matriz numérica de datos donde cada celda tiene la cota del terreno se denomina modelo digital de elevaciones a partir de él se pueden hacer los tradicionales mapas topográficos de curvas de nivel en este de la luna como vemos los colores verdes son altitudes bajas y los estas son por consiguiente esta es toda la parte de mares de la cara visible es otra proyección no es la esfera sino que es una proyección cilíndrica se proyeza sobre un cilindro y se desenrolla por eso esta parte de la izquierda se hundiría con la parte de la derecha perdón de la izquierda con la de la derecha y bueno ahí está la parte rojiza que son las tierras altas muy bien la geomorfología más característica de la luna son los cráteres de impacto de meteorito que básicamente se producen por el impacto como mecánico de un meteorito que procede del espacio exterior o es algo exógeno a la luna lo mismo que se impacta en la tierra y podemos distinguir pues el fondo del cráter el borde con un borde o sea la pared del cráter que generalmente es inestable y produce estos deslizamientos que se ven aquí detrás se suele producir cuando son a partir de un determinado tamaño aparece un pico central como aquí se produce un material catapultado de esta excavación que es una manta de material eyectado como esta parte de aquí en 5 bueno el cráter se otros cáteres posteriores impactan sobre ese cráter como este 6 un cráter más moderno si hubiese sido al revés hubiese desaparecido por el impacto del grande que está aquí que es el cráter Baba como aparece ahí y bueno esta es una zona de sombra este es el cráter Aristarchus para ver en más detalle estos deslizamientos que son muy típicos de deslizamientos rotacionales de las paredes del cráter y aquí el pico central que vamos a ver en más detalle pico central que aparece en el centro del cráter debido al rebote elástico del punto donde el impacto fue mayor la onda de choque fue más intensa que llega a fluidificar el terreno y llega a rebotar igual que cuando cae un objeto en el agua y se produce ese rebote del agua esto tiene una altura de los 300 metros aquí tenemos la escala y bueno se piensa que este arco iris o estas diferentes tonalidades del terreno son diferentes tipos de roca eso es lo que se cree los cráteres aparecen si voy amplificando desde una imagen fijaos de la luna donde hay cráteres de tamaño de miles de kilómetros posteriormente voy tomando una zona que la voy amplificando pues llegamos a ver cráteres de estos tamaños de cientos de kilómetros hasta de unos pocos metros de centímetros y de hecho también hay micrometeoritos que se verían por ejemplo en una roca de una muestra entonces esto hace que no haya un tamaño característico para los cráteres y es lo que se denomina en geología y varianza de escala por eso hay que poner una escala es muy los geólogos lo conocemos muy bien cuando vamos al campo y hacemos una foto de una estructura geológica hay que poner un objeto de escala conocida puede ser el martillo de geólogo u otra cosa o bien aquí hay la escala gráfica y si yo quitase esta escala gráfica y no pusiese que estos son 500 metros podían ser perfectamente 50 como aquí y de hecho el que esto se parezca a esto hace que una parte se parezca al todo y esto también es se llama autosimilitud o autosemejanza y hace o le da le proporciona el carácter fractal a los cráteres de impacto de meteorito carácter fractal y eso implica embarazada de escala en geología la embarazada de escala no implica necesariamente el carácter fractal los pliegues pueden tener embarazada de escala pero si yo miro un pliegue en detalle no tiene por qué haber siempre pliegues cada vez más pequeños dentro de un estrato del pliegue también estos cráteres aquí tenemos dos dos formaciones muy interesantes dos formaciones volcánicas pues sirven para hacer dataciones relativas de las formaciones geológicas por ejemplo aquí esto es material que se denomina Mare la formación INA se considera la formación más misteriosa de la luna es el capítulo dos del libro pues bueno tenemos que tiene cráteres impactos de cráteres de meteorito y en cambio estos materiales que se supone que son flujos de lava pues son mucho más modernos vemos que hay muchos menos cráteres de impacto y lo mismo pasa aquí en el complejo volcánico Copton-Belcovich pues yo puedo ver o hacer un poco definir por dónde va más o menos este complejo por como veis como ven la densidad de cráteres de impacto la formación de la luna de hecho se atribuye si sean importantes los cráteres de impacto a un cráter de impacto un cráter un cuerpo astral un planetoide del tamaño de Marte impactó sobre la Tierra y con el material de la parte externa de la Tierra que ya estaba en cierto modo diferenciada la parte más externa y el material del propio cuerpo que impactó surgió la luna como ven aquí otra parte volvió a caer sobre la Tierra otra parte desaparecería con la velocidad de saldría expulsado pero bueno la luna quedó atrapada por la por la gravedad de la Tierra y esta es la teoría de formación de la luna más afectada la del gran impacto voy a acelerar un poquito cuando son grandes los cráteres de impacto se denominan cuencas de impacto a partir de ese modelo digital de elevaciones que decía Lola pues obtienen imágenes como esta que también aparece en el libro donde se ven o estas en visiones 3D se ve el rico detalle que tienen estas cuencas de impacto de hecho se considera que fijaos fíjense que toda esta parte verde que decíamos que era partes de alturas bajas zona deprimida se considera que es un gran impacto que hubo posteriormente a la formación de la luna se denomina megacuenca de impacto de la cara visible puesto que está en la cara visible donde se sitúan esos mares pero no está totalmente aceptada aquí como decíamos la megacuenca de impacto de la cara visible y actualmente con datos de gravimetría por la sonda GRAIL se ha efectuado esta cartografía de gradientes gravitatorios que delimitan lo que podría ser esa cuenca de impacto pero como es más bien cuadrada y con estos ángulos que no por eso que de hecho no es cuadrada pues están especulando a que esos límites eran zonas de rift volcánico por donde salía lava más que una parte de los científicos aceptan la teoría de un gran impacto y otra no esa es la investigación en geología planetaria los datos muchas veces son escasos y hay varias teorías que aún no se ha impuesto una sobre otra si no aceptásemos esa gran cuenca de megacuenca de impacto de la cara visible la que sí está aceptada y la que es una cuenca de impacto es la cuenca de impacto se denomina polo sur Aiken generalmente el nombre es ese compuesto polo sur Aiken o Aiken polo sur entonces es esta parte que está así que va desde el polo sur hasta un cráter por aquí que se llama Aiken y de ahí viene su nombre es más elíptica la formación porque el impacto fue un poco oblicuo bueno otra cosa que pasa es que cuando se produce un gran impacto como supongamos esto que es Mareimbrium ven que está esta parte redondeada en las antípodas es decir lo que está diametralmente al otro lado se produce una concentración de las ondas sísmicas debidas a ese impacto y eso hace que pues que se modifique el terreno en esas antípodas y de hecho es un terreno extraño se denomina terreno extraño terreno modificado o terreno de antípodas esta es una imagen por ejemplo de una zona donde se presupone que es las antípodas de la zona central de Mareimbrium y bueno una zona que como ven esta es una cartografía de las depresiones del terreno que es ciertamente un poco extraño porque no es simplemente unos cráteres redondeados de meteoritos sino que hay una serie de surcos y de canales en esa zona bueno como se formaron las montañas en la luna en la tierra las montañas se forman por la tectónica de placas el choque entre placas tectónicas o bien son grandes volcanes en la luna no tenemos placas tectónicas y los volcanes son de pequeño tamaño no ocurre como en Marte entonces como se han formado pues bueno hemos dicho antes que un cráter de impacto en el borde se forma o que se forma un borde y cuando el cráter de impacto cuando el meteorito es muy grande que forma una cuenca de impacto ese borde es proporcionalmente grande y estos por ejemplo son los montes apeninos estos son los montes caucasus estos son los alpes y entonces pues son eso son bordes de cuencas de impacto y se forman así por el impacto de grandes meteoritos es curioso que en la luna el punto más elevado de la luna no está en la montaña más alta de la luna el punto más alto de la luna aquí tenemos está en la cara oculta y está en una zona que es ciertamente la zona más alta pero no sé y es el punto más alto se denomina cima selenográfica pero no está en la montaña más alta no está en la montaña más alta porque no se puede considerar como una montaña propiamente como en la tierra es que está a 10.000 metros pero es todo una planicie con 3 grados de desnivel que se extiende durante kilómetros y kilómetros en cambio en una montaña en la tierra lo que consideramos es pues unas cumbres escarpadas y que se llega a una cima neta y eso se consigue por ejemplo aquí en el monte Wiggens en los apeninos aunque hay otras muchas pero esta es la más alta de los apeninos que en total pues se considera con respecto a mar e imbrun tiene unos 5.000 y algo metros de altura ¿y cómo se erosiona la superficie de la luna? bueno cuando son meteoritos muy grandes lo que los erosiona son otros meteoritos se llama el cookie cutting este proceso ¿por qué? porque es como si mordiésemos digo el nombre como si mordiésemos una galleta es decir se superponen otros cráteres que le van dando mordiscos esa es la forma de erosión pero ¿cómo se erosionan los cráteres pequeños de este tipo como el que se ve en esta zona donde está de nuevo el astronauta Harrison Smith pues entonces lo que el proceso se denomina degradación difusiva y es que impacta un meteorito en una zona cualquiera y lo que hace es pues expulsa regolito y material depende del tamaño y material de la roca infrayacente y entonces lo que hacen esos materiales es dispersarse y ir rellenando esos cráteres de tal manera que se van haciendo cada vez más someros y por aquí tendríamos o veríamos que hay cráteres muy someros y dirías ¿cómo es eso? pues es estos cráteres que se van rellenando por esa técnicamente se llama degradación difusiva pero es simplemente que se encestan esos fragmentos en esos caerían ahora aquí redondeando recogen más que en la esos cráteres recogen más fragmentos en cuanto al volcanismo lunar lo voy a hacer ya muy rápido porque veo que el tiempo ha volado bueno tenemos los mares basálticos que decía a continuación cada uno tiene su nombre me voy a centrar solo en este ahora en mares serenitatis porque también en el capítulo dedicado en el libro son figuras del libro fíjense en 700 kilómetros que tiene de ancho esto es un mapa de sombras aparte que hay pocos cráteres de impacto como este vesel que tiene 16 kilómetros de diámetro lo plano y lo suave que aparenta de hecho en esos 700 kilómetros la diferencia el rango de altitud es decir aquí dentro la diferencia entre la altitud máxima y la altitud mínima que eso es el rango de altitud son 650 metros en 750 700 kilómetros como de arriba abajo casi de la península ibérica entonces pero si se coge el modelo digital de elevaciones y se efectúa una saturación de los colores de tal manera que una saturación significa el color perdón para altitudes mayores que menos 2000 en este caso que este este valor menos 2295 se pone un color que aquí es negro para mayores a este otro menos 2296 se pone este otro de color fusia pues entonces lo que ocurre es que la gama la gama cromática sirve para ver caracteres dentro de lo que era la cuenca de impacto y efectivamente se ve una riqueza de características y en concreto estos cordones que son no son sino escarpes lobulados se les llama y que son fallas inversas del terreno aquí dentro del cráter se produce una serie de esfuerzos si me da tiempo veremos unos son compresivos otros son distensivos y bueno es simplemente una falla inversa el terreno ahí monta y produce esa pequeña protuberancia bueno hay canales de lava como este el Valles Rotary este se llama en esta parte la lava salió de aquí que se denomina cabeza de cobra y circuló en esa dirección también figuras originales y exclusivas para el libro en este caso elaboradas por mí Valles es Rotary que es un canal de lava perdón donde si pueden ver si alguien se ha fijado que pueden ver ahí que como en la tierra estos canales producen meándolos forman unas eses con lo cual parece ser una característica universal de los flujos que rotan tenemos meándolos en los ríos en la tierra en Marte ya estaban y también también se ha encontrado y también en la luna esto es el anterior y fíjense esto de aquí abajo miren las caras estos son dos centímetros como se parece pero no tiene nada que ver pero esto es un canalillo también de pero de disolución de una losa que hay aquí a la entrada de la puerta en el portal fenómenos totalmente diferentes como pueden dar geometrías parecidas los tubos de lava son ríos ya subterráneos que van se han producido flujos de lava hay circulación subterránea de ríos de lava de canales con lava que se conserva más caliente pero al final puede ocurrir que eso se drene y entonces deja un hueco que son los tubos de lava que son las cuevas que encontramos en las islas canarias por ejemplo tubos de lava cuevas volcánicas entonces realmente esto estaría subterráneo pero cuando lo vemos cuando se hunde el techo diferente al canal de lava el canal de lava ha circulado por superficie es un río de lava esto es un tubo de lava entonces cuando se hunde el techo se ve en superficie de hecho está relacionado con las cuevas las cuevas no se verían solo en estos tubos de lava cuando se hunde el techo y aquí se ha hundido y bueno ha formado esta cueva que por radar se ha demostrado por rebote se han hecho varios estudios y se ve que esto se extiende sí que hay galerías pertenece a un tubo de lava pero bueno teóricamente después se ha demostrado experimentalmente que sí que sigue que no es simplemente otra cosa es el desplome del techo de un tubo de lava aquí se puede nacer o sea pensado para futuras colonias en la luna puesto que nos protege de impactos de micrometeoritos de la radiación solar y de bueno nos da el acceso perdón también nos protege de las temperaturas extremas y nos da acceso a recursos lunares ya que estarían aquí en el subsuelo los que no se encuentren en superficie bueno también hay domos volcánicos montículos decía pero grandes volcanes no encontramos si esta exposición fuese sobre la geología de Marte los gigantescos volcanes que hay en Marte sería una de las cosas y también flujos piroclásticos que es simplemente material expulsado por volcanes ya de modo más violente que aterrizan pues lejos no es simplemente el fluir de un flujo de lava como cuando sale del cráter de un volcán en cuanto a la tectónica lunar bueno la tectónica de impacto es la más importante ya que hemos dicho que forma las montañas lunares y las cuencas de impacto pero también relacionada con la tectónica lunar está la tectónica volcánica tenemos una cuenca de impacto se ha rellenado de basaltos que es esta parte negra de forma el mare y ahí como decía pues el peso de esa capa que suele tener un espesor más o menos de unos dos kilómetros es un peso muy grande y hace flexionar la parte inferior de corteza esta parte sólida es la litosfera y entonces pues bueno se flexione como cuando doblamos un material rígido y quebradizo por el comportamiento reológico de esta roca de manera frágil pues se producen estas fracturas que tenemos aquí fracturas aquí también en el exterior puede ser y bueno se producen estas fracturas con este desplazamiento que son fallas normales fallas normales también aparte de esto se produce o bueno esto es un ejemplo mejor dicho dentro de una cuenca esta de impacto donde se produce esa extensión y se produce esta trinchera esta trinchera donde se hunde el bloque central separado por estas dos fallas normales la falla más famosa capítulo 6 del libro Rupert Recta es la falla más geológica más famosa de la luna perdón porque es la más grande tiene 140 kilómetros y es un adjetivo muy típico de los astrónomos aficionados se le llama a través de un telescopio se llama la espada de la luna tiene una forma de aquí de espada aquí en este dibujo 3D lo que tiene forma es de acantilado se le llama también la pared recta tiene unos 250 metros de un poco es de más de la luna de varios kilómetros de 1500 metros por ejemplo todo seguido aunque está relacionado no con fallas sino con paredes de cráteres totalmente verticales por aquí tenemos visto en un modelo digital de elevaciones lo que decía esto es la espada de la luna Rupert Recta voy a seguir un poquito más rápido también hay fallas inversas como esta fíjese esta falla inversa se produce porque la luna está enfriando y hay una contracción de la luna como si fuese una pasa que se va secando pero a escala lunar a escala planetaria o planetoide de la luna entonces esto lo que es antes eran de extensión estos esfuerzos son de compresión o sea uno con frente a otro estos dos bloques entonces uno ha de montar sobre el otro entonces aquí se conserva toda la traza de la falla de hecho por eso se sabe que es muy reciente porque no se ha destruido por impactos de meteorito modernos y aquí vemos que cubre estos dos que se ven incompletos esto aquí se ha producido una inversión del revue a mí se me está se está produciendo y lo que veo es aquí un pico en vez de ver un valle pero si tienen el libro y esta foto lo que hay que hacer es girarlo hasta que eso se convierta en una en una depresión es un efecto de la visión estereoscópica del relieve y bueno no la visión estereoscópica perdón porque no hay dos fotos quería decir cómo están las sombras con respecto a nuestro punto de vista se llama inversión en relieve cuando a este a este efecto pero inversión en relieve en geografía en geología es otra cosa cuando en un valle por ejemplo hay una colada de lava posteriormente todo se erosiona y ese valle queda alto frente al resto del terreno que queda abajo lo que era abajo que era el valle queda alto eso es inversión de relieve geológico esto simplemente es inversión de relieve óptico pliegues bueno pues no no digo que no haya pliegues en la luna pero no se han encontrado realmente ningún ejemplo así digno de mención no he visto ninguna foto de pliegues de hecho los pliegues en un libro de geología estructural aparecen pliegues no aparecen ejemplos de pliegues utilizando basaltos de inundación o las grandes llanuras basálticas si bien sí que están ahí pero bueno si alguien quiere ir a algo que se podría considerar también como un análogo de la luna puede ir a este se llama Crates or the Moon en Idaho un parque nacional en Estados Unidos y no me refiero a pliegues a la lava cordada que si podría eso me refiero a pliegues estructurales bueno esto es esto es el parque nacional y aquí podemos ver un tubo volcánico y aquí se ha desplomado y ven esa abertura circular que es lo que como decía tampoco hace falta no hace falta irse a este sitio sino en Tenerife en las cuevas de los verdes pueden experimentar también lo mismo pero bueno es también un caso espectacular ¿por qué no están esos pliegues? si caso de existir bueno aquí he puesto simplemente este bloque para la tierra es un bloque diagrama muy bonito que han que han hecho en el Igeo del Instituto de Geociencias y bueno simplemente ¿por qué? porque falta toda esta erosión es decir lo que vemos en la tierra esos pliegues que muchas veces se han formado en profundidad para ese comportamiento más plástico de la roca pues es que hay una erosión muy grande erosión fluvial erosión glacial erosión eólica todo eso falta en la luna y los pone en superficie en los afloramientos entonces bueno pero bueno es simplemente anecdótico no es que tenga gran importancia para la geología de la luna en la luna hay lunamotos hay de cinco tipos de tipo profundo superficial térmico de impacto de meteorito y el quinto tipo misterioso que lo dejo para los que lean el libro los de tipo profundo simplemente decir que son los más importantes y que están en una profundidad de unos 600 kilómetros y es que ahí está la parte del manto cerca ya en contacto con el libro está fundida y entonces igual que tenemos en la tierra las mareas en el mar que es una deformación de la tierra por la atracción de la luna en la luna también en la atracción de la tierra hay un efecto mareal que esa parte como en la corteza es sólido en esa parte profunda se nota más y bueno ese tipo de empuje y de movimiento y de tipo de onda que pueda generar ahí se traduce en un movimiento sísmico un movimiento vibración del terreno obviamente el más el más que puede imaginarse todo el mundo es cuando hay un impacto de un meteorito que el terreno tiemble bueno también en relación a la tectónica un mapa de la gravimetría de la luna y este es un patrón muy característico de 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 la gravimetría que se llama en ojo de buey mapa gravimétrico de la luna elaborado de esta parte de la cara aunque tenemos de toda esta es una imagen de aquí de una cuenca de impacto entonces bueno dejo de buey por esto característico el color rojo es anomalía gravimétrica positiva más masa que lo normal azul menos masa y bueno rojo de nuevo entonces este rojo central generalmente se puede explicar simplemente por el mare es un material que bueno que aporta ese exceso de masa el relleno de mare otras veces no tiene por qué estar con mare pero es simplemente también porque la corteza ahí es más fina y entonces está más cerca el manto luego también la densidad aumenta con la profundidad por exceso de masa vale ya para terminar decir que los tipos de sondas lunares simplemente para para que lo conozcan pues pueden ser de sobrevuelo que es flyby es decir una sonda lunar que quizá iba en otra misión creo que Mariner 10 era la que iba a otro a un planeta y al pasar por la luna pues hace observaciones orbitador es que se queda alrededor de la luna por ejemplo el RO iba tomando imágenes a distancia imágenes de teledetección de impacto es que se lanza sobre la luna ya sea como hemos visto antes que hemos dicho para Survivor 7 para tomar en su época cuando no se aterrizaba sobre la luna para tomar imágenes cada vez de mayor detalle o por ejemplo L-Cross se lanzó sobre la luna sobre un cráter de la luna del polo sur porque en los cráteres del polo sur hay cráteres que nunca reciben la luz del sol y entonces se demostró al lanzarse la nube de detritos que formó por el impacto fueron analizados por primero por esa misma porque lanzó un proyectil si ya tenemos que contar la historia concreta y después la propia sonda L-Cross se lanzó y la otra sonda L-R-O también captó analizó esos detritos y había partículas de agua helada y otros volátiles o sea que hay agua en la luna aterrizadores cuando se aterriza retorno de muestras como la Chen 6 que hemos dicho que van a la luna y vuelven a la tierra de modo automático con muestras unos pocos gramos y rovers como hemos dicho también anteriormente bueno tienen el mapa geológico de la luna para que ustedes lo consulten si quieren y bueno quedan cosas en el tintero puesto que el capítulo del agua lo he introducido ahora pero bueno ¿por qué volver a la luna? también hay en el libro figuras de elaboración propia a partir de datos de la NASA y bueno expresar ya el agradecimiento tanto a NASA como a Victoria Jaramillo Navarro y a NASA por el espíritu de ciencia abierta y decir que ¿por qué volver a la luna? bueno no se puede voy a ser muy breve ya Jordi en estado el tiempo ya es para finalizar no se no hemos perdido 50 años en esto desde el abandono de la exploración en las misiones Apolo y no voy a decir ahora que necesitamos conocer la luna porque es un análogo de la tierra porque hay enigmas geológicos yo diría simplemente así muy y sin ser frívolo para curar el cáncer no sabemos y otras enfermedades en el viaje a la luna en este en el volver a la luna y más allá se va a elaborar se van a desarrollar tecnologías se van a realizar experimentos tanto médicos como farmacológicos en otros ambientes se van a descubrir nuevos materiales que no sabemos es muy probable que sirvan para eso y si nos privamos de esa parte pues estamos privando la ciencia es todo uno estamos privando a la ciencia de poder contribuir esta parte la parte de de espacial para otras muchas partes entonces muchas gracias por su por su atención muchas gracias elogio la verdad es que ha sido súper interesante la verdad es que nos hemos pasado del tiempo pero es que la verdad es que era súper interesante y nos ha gustado muchísimo tenemos tiempo para algunas preguntas entonces elogio voy a leer las que están en el chat y lo que sí que te pedimos un poco que la respuesta sea un poco concisa y breve estamos ya fuera de tiempo lo siento sí sí pido disculpas no te preocupes no lo contrario porque fíjate que la gente que ha empezado sigue aquí conectada por nosotros que el interés ha sido alto y la verdad es que ha sido una interna muy interesante josevio de olmo nos pregunta sabemos que la tierra se está separando perdón sabemos que la luna se está separando de la tierra hace millones de años cuando estaba más cerca la luna también era sincrónica y desde cuándo es sincrónica y otra cuestión otros satélites del sistema solar son sincrónicos con su planeta la pregunta es por qué sincrónica la luna bueno ¿dejo así la pantalla o tengo que hacer algo? quizá puedes dejar de compartir y así te veremos más de acuerdo dejar de compartir perfecto voy a mirar aquí porque voy a mirar aquí para que esté más directo sí con respecto como dice bueno hay otro generalmente lunas de otros planetas efectivamente también son sincrónicos y al principio no era sincrónico y se supone que ha ido frenándose con el tiempo hasta hacerse sincrónico frenándose si era más si era más rápida acelerándose si era más lenta no lo sé ni sé ni sé hasta cuándo si es una cuestión de estabilidad quizá alguien un astrónomo o alguien pudiera responder esa pregunta no lo sé sí que sé y menos desde cuándo sí que sé efectivamente que otros planetas también sus lunas ocurre lo mismo luego es algo que no es sólo para nuestro satélite para la Tierra entonces algo debe haber ahí en cuanto a la física que debe explicarlo Jaime Fernández nos pregunta Rainer Gamma es una estructura que me fascina pero nunca he comprendido bien su origen algo que nos puedas contar de la Rainer Gamma Rainer Gamma no no es exactamente si el Rainer Gamma se conoce por otros nombres pero así como tal se refiere a una estructura de tipo de cráter de impacto puede especificar o es una estructura volcánica o es una estructura tectónica entonces en este caso Jaime Fernández si estás por aquí y quieres conectar el vídeo y la cámara y especificar por si es algo de lo que sí no sé no sé si se me oye sí sí perfectamente vale no Rainer Gamma es una estructura que está en a ver en la zona de espérate que lo voy a buscar sí está al lado de a ver en el mar de que lo estoy buscando ahora mismo en internet el nombre de la estructura es como un como un gusanito de color blanco que destaca sobre el fondo del mar que es oscuro no es un cráter es una mancha simplemente una mancha blanca que hay en la superficie entonces yo he leído varios temas que no termino yo de entender que si era el impacto de un cometa que había causado una zona localizada magnética y que por tanto la digamos que el viento solar no le afectaba y por lo tanto no se ennegrecía como el resto de la superficie no sé pero no nunca he terminado de comprender realmente cuál cuál es el origen de esa mancha tan peculiar porque es que ni es un cráter ni es un mar ni es una zona alta es solo una mancha blanca hay impactos dentro del material eyectado por meteoritos algunos impactos si el impacto fue muy grande esos detritos se arrastran ya sabes por ejemplo los cáteres secundarios que a veces aparecen así como un rosario un tren de cráteres que dices cómo puede ser que no son no tienen nada que ver con hundimientos de un tubo volcánico entonces lo que me refiero es lo característico es esa estructura en surco o es el color blanco porque podría ser que en ese barrido habría que ver la edad ha dejado aflorar la parte de tierras altas del Nortositia con lo cual puede barrer a lo mejor si había mar en la parte de mare te lo digo porque si ves lo que en los flujos piloclásticos cuando se produce un impacto como se produce una serie de rayos de todos los blancos oscuros grises por los materiales que están debajo si pudo ser también o ese arrastre o un impacto muy oblicuo no lo sé he puesto en el chat he puesto un link a una foto ahí se ve quiero decir que si y otra cosa si en internet no está porque no lo estoy difícil también que mi parte de investigación es la más numérica con respecto a a modelos digitales de elevaciones cartografías de depresiones etc entonces vamos avanzando vamos avanzando con las preguntas que hay más gracias bueno gracias a ti por la pregunta sí muchas gracias Miguel Hernández Portillo nos pregunta ¿hay concentraciones significativas de elementos de tierras raras en la luna? sí sobre todo en la cara visible hay un una forma una formación geológica no que sea un un terreno que es se denomina CRIP que viene del acrónimo de K de potasio RE viene de en inglés lo de tierras raras y después la P de fósforo entonces toda esa zona está enriquecida en tierras raras y precisamente una de las cuestiones de explotación podría ser las tierras raras la explotación de los recursos de los recursos lunares sería nos interesa traer a la tierra o se podrían explotar allí para cuando se desarrolla una estación una colonia etcétera entonces las tierras raras actualmente tienen un papel fundamental en la cuestión tecnológica en la tierra quién sabe a lo mejor en ese caso sí obviamente el agua en la luna es un recurso para cuestiones en la luna nadie va a traer agua de la luna para la tierra pero hay tierras raras en el libro aparece un capítulo específico de eso sí y en abundancia es decir toda la zona esa está enriquecida en tierras raras que es allí se denomina Crip materiales reactivos también se correlaciona perdón ya con con torio con hierro con uranio todo metales y materiales que pueden ser de gran utilidad para una minería lunar pero bueno se verá muy bien muy interesante José Vio nos pregunta por qué son tan diferentes ambas caras de la luna o sea por qué una cara es tan diferente de la otra la verdad es que ahora que lo recuerdo me he olvidado quizá de la parte más importante que lo tenía ahí pero como el tiempo se estaba he visto que se estaba echando encima que es tenemos que volver te invitaremos a otra cuando queráis mira si se lo que mejor le explica es la hipótesis del gran perdón la hipótesis no del gran impacto que formó la luna la hipótesis de este impacto grande que formó la megacuenca de impacto de la cara visible si eso fue por un gran impacto en la cara visible entonces se supone que de un meteorito de unos 500 kilómetros que formó toda esa cuenca que está ahora rellena por posteriores también impactos de mare entonces todo ese escombro que salió de ahí fue a las antípodas una parte por supuesto se escapó de la luna otra parte fue a las antípodas y lo que formó es lo que se llama en la parte visible el promontorio o domo de la cara oculta perdón a ver como un balón de playa en una parte presionamos aunque el efecto no es la transmisión aquí del aire y se forma en la otra un balón de estos de Nivea en una parte lo presionas con la mano y se forma una protuberancia en las antípodas en la parte opuesta por aquí con este impacto pues todo ese material se fue al otro lado y después iba hasta el sitio del impacto decreciendo y se formó lo que es las tierras altas la protuberancia de la cara oculta es decir la cara oculta básicamente es relleno ha recibido todos los escombros de ese impacto gigantesco mientras que la cara visible se ha producido esa depresión posiblemente también fruto de eso y de la debilitación todo eso es un incremento entonces de corteza que ahí tiene de corteza lunar que ahí tiene unos 40-50 kilómetros supongamos de espesor y en esta otra parte de la cara visible tiene pues unos 10-15 kilómetros de espesor más los mares de 2 kilómetros entonces supongo que este impacto totalmente diferente que digo que este impacto de la cara visible este material además de ir a la parte de la parte oculta también llegaría a la tierra de alguna manera supongo sí también efectivamente escapó del lanón y llegó a la tierra y se han hecho simulaciones con ordenador y tal y se reproduce justamente todo eso lo que se necesita para generarse es que se llama y digo que se me ha olvidado la dicotomía topográfica de la luna de la luna cara visible cara oculta que además es una una dicotomía geológica hemos dicho espesores de corteza diferentes una dicotomía composicional litologías o muchos más mares en un sitio que en otro pero ese impacto que se consideraría el mayor que ha recibido en la luna explica muy bien esa dicotomía y por qué es tan diferente una cara de otra muy interesante después las dos recibieron impactos de meteoritos de menor escala claro vamos avanzando Loreto pregunta quien tiene derecho a explotar a los recursos minerales de la luna hay tratados o es el primer el primero que llega o si hay tratados o el primero que llega pues los explota son los estados o también empresas privadas hay tratados para puedo enviar algún trabajo si se quiere para esta para los acuerdos que se han hecho de explotación lunar con fines pacíficos etcétera está establecido también es cierto que hay gente que yo creo que en Estados Unidos que vende parcelas en la luna o sea eso es algo que es algo que quien llegue allí o quien llega quien le impide o sea como se ponen todas esas leyes simplemente a partir de tratados internacionales que existen puedo enviar trabajo sobre eso porque tampoco me he leído pero sí sí que existen no puede uno apropiarse ahí directamente porque entonces sería un caos el primero que llega es un poco como el fondo marino hay menos preguntas y la siguiente pregunta dice otras estructuras que no comprendo bien sus genes y son aquellas que forman cráteres pentagonales ¿qué podrías decirnos de esto? los cráteres pentagonales en esta estructura eso es muy interesante no me acuerdo ahora pero sería muy bonito si me pudiese mandar un ejemplo de cráter pentagonal porque no merece la pena que ponga otra vez una diapositiva pero bueno si se acuerda de la anomalía que he puesto la anomalía que he puesto de anomalía gravitacional que bordea lo que sería esa mega cuenca de impacto de la cara visible si uno se fija bien es que es pentagonal pero es que se atribuye y dicen que precisamente porque estos ángulos que forman entonces esos lados etcétera que eso no se forma con un impacto si me dice que hay cráteres pentagonales pues entonces me estás justificando que sí se produce o que se pueden producir en teoría yo todos los que he visto salvo otros raros como por ejemplo el Van der Graaf que es como dos anillos y no se ve que siempre que hay dos dos cráteres uno se superpone sobre otro uno es más antiguo y aquí en cambio son dos anillos juntos como un ocho también es muy raro entonces hay casos muy raros y bueno eso le da interés pero los pentagonales de hecho yo no los he visto o sea que ahí están si me envía la información la agradecería también vamos a la última pregunta creo que la última David nos pregunta si están datados los cráteres lunares coinciden mayormente con las etapas inmediatamente posteriores a la formación del satélite bueno los cráteres lunares lo que lo que están datados es a partir de las muestras que se han traído seis misiones Apolo tres misiones soviéticas tres misiones luna que también trajeron muestras y los chinos también han traído ahora en retorno de muestras entonces con dataciones absolutas están datados muy pocos sitios esos sitios donde se ha se ha lunizado y se han tomado muestras y ahí lo que se han desplazado los astronautas en el afloramiento son pocos kilómetros están después las dataciones relativas de unos con respecto de otros en función de cómo intersectan en qué formación geológica se consiguen pero por densidad de cráteres de impacto se tienen cartografías aparte de este modelo digital a 118 metros los chinos tienen a 20 metros o a 5 metros para toda la luna con lo cual tienen muy buenas censos de cráteres y a partir de densidades de cráteres y correlaciones con esas edades absolutas se puede datar se puede datar relativamente y en cierto modo también absoluto cuando esto pero queda muchísimo por hacer es decir todavía todavía el camino estamos en un inicio por eso decíamos lo de volver a la luna si quitamos esa parte tecnológica de aprovecharlo en la tierra de todo lo que se consiga también desde el punto de vista geológico se desconoce muchísimo hemos ido a Marte y hemos mandado esos laboratorios de geología con el Curiosity y pero y los otros Perseverance etc pero la luna se abandonó no conocemos nada de eso es decir relativamente se conoce muy lo puede poner en internet o buscar en revistas científicas y es poco lo que se conoce Isabel Maestre nos pregunta si hay signos de magnetismo lunar hay signos de magnetismo lunar es un magnetismo remanente porque se cree que antiguamente la luna estaba o tuvo un un núcleo que sí produjo ese magnetismo ya hemos dicho que por ejemplo en esa muestra que mostraba que se ha traído la tierra se ha encontrado entonces eso es importante porque cuando estaba la tierra más cerca de la luna su campo magnético protegió a la tierra hace millones de años en torno a cuando surgía la vida en la tierra es también un apartado interesante en segundo lugar los impactos de meteorito también parece que localmente pueden producir sea por el choque tendrá también su su explicación también pueden producir campos magnéticos o sea que muchas veces están asociados cuando son grandes a grandes cráteres de impacto cuencas de impacto y también en las antípodas también aparece que eso que he dicho antes que se modifica el terreno pues también parece ser que otra característica es que aparece un magnetismo residual Muy bien creo que no me preguntas si me he dejado alguno en el chat y alguien me lo ha dejado por favor decírmelo sí que en el chat han colgado ejemplos de algún cráter hexagonal pero como vamos un poco fuera de tiempo en todo caso eso lo puedes mirar después la charla está grabada se puede consultar también en el chat yo creo que bueno hay muchas felicitaciones muchos comentarios muy agradecidos por la conferencia ha sido muy interesante